Les leo, el reloj de arena se inventó observando cómo a quienes se están enamorando se les vacía el cráneo a medida que se les llena el corazón. Está bueno esto, ¿no? Digo, parece una buena figura, más allá de que sea cierto o no sea cierto. De hecho, no es cierto. Pero sí es un poco cierto que una persona enamorada no está tan concentrada, no es tan competitiva como una persona que no está enamorada. El enamoramiento enlentece o desactiva algunas funciones racionales que son imprescindibles para la competencia. Sin embargo, para mí es todo muy coherente porque yo no creo en el libro albedrío y sí creo en el determinismo. Por lo tanto, más allá de que yo pienso y pienso y pienso, estoy convencido de que no es necesario pensar. No son necesarios los contenidos del cráneo. O sea, si están o no están es más o menos lo mismo. Porque vivimos, porque la naturaleza así lo determina. Somos un engranajecito de la naturaleza. Entonces, si a este engranaje se le ocurre pensar o se le ocurre no pensar, es lo mismo. Va a seguir dando vueltas donde la naturaleza nos vaya llevando. Por lo tanto, si uno tiene una vida más emocional que racional, digo, puede ser que pase mejor en su subjetividad, pero no va a alterar sustancialmente su desempeño anatomofisiológico. Porque este es automático, no hay que pensar nada para vivir. Realmente los poetas, bueno, por supuesto que difícilmente un poeta tenga un vehículo muy costoso, pero tampoco le importa tenerlo. O sea, en el sistema capitalista, la inteligencia es un recurso casi imprescindible. Pero en general no es imprescindible estar pensando, razonando, conociendo, averiguando, no, para nada. No, no. Digo, se puede vivir, yo creo que perfectamente, con mucho amor, muchos sentimientos y una escasa actividad intelectual. Parece que no es imprescindible.